Hola amigas y amigos, bienvenidos. Ahora nos traigo otro video más explicándonos cómo ocupar nuestras queridas redes sociales. Qué tanto nos sirven, obviamente, para que nosotros aprendamos a utilizarlas y a sacarles el mayor provecho, como también para ahora que yo les estoy ofreciendo todas estas taroterapias, todas estas consultas, que si no estás aquí en México, Distrito Federal, para que la podamos tener en persona, perfectamente la podemos tener a través de las redes sociales. Yo ya les hice un video en el que nos explique cómo tener toda una conferencia por nuestro querido Skype, que es una de las opciones más cómodas. Pero si tú no tienes Skype y no sabes cómo instalarlo, etc., seguramente Facebook sí tienes. Y Facebook también ya tenemos nuestro grupo, que se llama igual que el canal, Cabezotero, Esotérica, en donde la verdad es de que nos la pasamos muy rico, todo el tiempo estamos conviviendo, haciendo preguntas, dinámicas, respondiendo a las dudas de ustedes y conviviendo y aprendiendo entre todos, que es lo mejor de todo. Que así todos aprendemos de todos y esto se crea un ambiente, la verdad, muy bonito. Si no estás en el grupo de Cabezotérica, te espero. Bueno, ¿de qué manera podemos tener una videollamada o una llamada con puro audio o también con audio y imagen en Facebook? Mucha gente no se sabe este truquillo, pero es súper sencillo. Mira, tú entras al chat, obviamente tienes que ser amiga de la persona, ya que son amigos, te vas directamente a lo que es Inbox, pero tienes que desplegar la pantalla completa, en la que te aparecen de un lado las conversaciones y del otro lado ya lo que es la conversación. De este lado ya sabemos que nos aparecen todo lo que son los comerciales y al final nos aparecen las actualizaciones de las personas que están en ese momento en Facebook. En la parte superior nos va a aparecer, al lado izquierdo nos aparece el nombre de la persona y al lado derecho nos aparecen las opciones, tanto de mensaje nuevo, si tú le quieres escribir un nuevo mensaje, hay una camarita que dice iniciar videollamada, ¿ok? Ese es el gran tip que mucha gente no nos hemos enterado que está. Ahí es en donde tú le das clic, te va a desplegar una nueva pantalla y en ese momento inicia la llamada, la otra persona le va a sonar un tonito exactamente como si le estuviera sonando el teléfono y listo, perfecto. Obviamente al lado está la rondanita que dice acciones, que entonces ya es abrir chat, marcar como no leído, etcétera, que son las otras opciones que tenemos, incluso cerrar, bloquear, etcétera, la conversación y la lupa en la que nos permite buscar en esta misma conversación alguna palabra clave, etcétera. Pero así de fácil y así de sencillo, tú teniendo de amigo a alguien en tu Facebook, ya pueden tener una videollamada y disfrutar de una plática ya sea simplemente oyendo sus voces o perfectamente incluso mirándose como si estuvieran persona a persona. Espero que estos videos en los cuales nos estoy explicando cómo ocupar las redes sociales de una manera sencilla, de verdad les estén gustando, sobre todo que les estén sirviendo, porque la verdad es que a veces es bien triste que tenemos redes sociales bien padres y que cada vez tienen mejores, mejoras, valga la redundancia, y que no las sepamos ocupar todas y que no les sacamos, que no les sepamos sacar el mayor provecho posible. Bueno, si este video te gustó por favor no olvides darle like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cabe Esotérica. Les mando un enorme beso. Bye. Bien, les estoy ofreciendo taroterapias. ¿Qué son las taroterapias, Vane? Mira, por lo general una lectura de tarot nada más te avisa, tienes este problema, tienes esta circunstancia energética o esta enfermedad o esta asalación o esta complicación, etc. Y no te dan más remedios. Y los remedios, los rituales y todo eso te los darían aparte y obviamente cada uno con un costo exorbitante o incluso te van a salir con que tienes tal situación y para que yo te la resuelva o para que yo te encienda la veladora, son otros mil ocho mil más y te sacan ahí horrible el dinero. Una taroterapia integral te maneja desde la lectura del tarot conforme se va dando la lectura, los rituales, las armonizaciones y los hechizos que vayas necesitando. Como siempre se los digo en este canal, todo es de magia blanca, es decir, todo es para tu bien, para tu salud, para recobrar tu matrimonio, para recobrar la salud, la abundancia, todo para bien tuyo. Y de las personas que estés preguntando durante tu taroterapia. Todo englobado en el mismo costo y enseñándote para que tú lo hagas. A partir de septiembre, un costo preferencial, 30 dólares o 300 pesos mexicanos. Como vemos de todas formas es un costo súper accesible. Verdaderamente sigue siendo un precio preferencial para ustedes porque quiero que sin importar la situación en la que estés o en donde estés puedas y te alcance para tener tu taroterapia y accesar a esta ayuda que les estamos brindando con todo amor.